La economía neoclásica es el paradigma convencional con el que venimos aprendiendo y enseñando qué es la economía. Es nuestro punto de referencia para plantearnos a nivel cotidiano o más normal fuera de la academia, incluso, que es para nosotras la economía. ¿Qué ocurre? Que la economía feminista, y no solo, siempre en coalición con otras perspectivas críticas, heterodosas, dentro y fuera de la propia disciplina de la economía, nos dicen que este monopolio de la perspectiva neoclásica, ortodosa, es insano y es indeseable en un doble sentido, y, además, totalmente interrelacionado. Por un lado, es indeseable este monopolio desde un plano científico, entendiendo a la economía como una ciencia, un conjunto de saberes que debería tener otro espíritu más abierto, con más intenciones de cuestionar, con un espíritu más crítico, con mayor voluntad de mezclarse con otras disciplinas, con otras miradas. Entonces, por esa parte, tenemos esa crítica desde una dimensión o un planteamiento más científico. Y, por otro lado, este monopolio de la perspectiva o la mirada o el paradigma ortodoso neoclásico en la economía, lo que nos dice también es que tiene un impacto más allá de lo académico, tiene un impacto real en nuestras vidas vividas, podríamos decir, en nuestra forma de relacionarnos, de ser, de consumir, por supuesto, de producir y de sostener la vida. No se trata de que quienes nos manden sean mala gente, que sí la hay, que los capitalistas sean gente inescrupulosa, que sí hay quienes lo son, sino que se ha generado un mecanismo social a partir del devenir histórico que nos tiene atrapados. La magnitud del problema es cómo paramos este mecanismo infernal de la acumulación capitalista. Lo primero que hay que decir es que no hay una solución sencilla, porque si no, estaríamos en ella. Primero, porque tenemos unos enormes poderes a los que enfrentarnos. Estamos hablando del capitalismo, ya no es el capitalismo de un país, de una zona, es un capitalismo globalizado, apoyado no solo en enormes recursos materiales, sino en fuerza, en ejércitos, en grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, la magnitud del problema es gorda. Si la acumulación capitalista se basa en la competencia permanente entre empresas que se ven compelidas a cada vez aumentar productividad para vender más, para seguir invirtiendo, lo que hay que conseguir es frenar ese mecanismo, de alguna manera limitando e impidiendo la competencia a lo que se les ocurre. Es decir, el mecanismo no está pensado para producir cosas que satisfagan necesidades. Está pensado para producir cosas que generen ganancias. Y me da lo mismo que sea un alimento, una vacuna, o un armamento de guerra, o cosas que contaminan. Hay muchas razones para rechazar el crecimiento económico. Las enuncio de manera casi telegráfica. Primera, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente, cohesión social. China, como todo el mundo sabe, ha crecido notablemente en las tres últimas décadas. No creo que nadie sostenga que es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir, en términos numéricos objetivos, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, provoca el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de los miembros de esas futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento de los países ricos se debe en un grado u otro al expolio de la riqueza humana y material de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental. Sexta y última, en términos individuales, el crecimiento facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Creo que hay motivos muy sólidos para rechazar este entrelazamiento de lógicas. El Producto Interior Bruto no es sino una de las consecuencias materiales en términos de medición de las disfunciones que acompañan al crecimiento económico. Ignora, por ejemplo, el trabajo de cuidados de las mujeres contabiliza como riqueza las agresiones que padece el medio natural y estima que el gasto militar es un elemento solvente para acrecentar el bienestar de nuestras sociedades. Cuanto antes consigamos liberarnos de indicadores como este, mejor nos irá. El otro rasgo fundamental de la vida en el capitalismo es que la mayoría de los medios de producción, lo que se necesita para vivir, no está al alcance de la gente. La mayoría no tenemos medios de vida, no tenemos capital, no tenemos fábricas, no tenemos suelos, no tenemos minas y no tenemos tierras, la gran mayoría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir? Pues vender nuestra fuerza de trabajo, es decir, buscar un empleo asalariado. El empleo asalariado es la lógica fundamental de vida para millones y millones de seres humanos. Entonces, nos dicen que tenemos que formarnos para tener mejores oportunidades, cada vez tenemos generaciones con mejor formación y nunca llegamos a ese momento en que tenemos una vida segura, tranquila, con un empleo estable, precisamente porque nuestros empleos dependen de la lógica de las empresas. Entonces, el empleo asalariado lo que hace es que nos quita autonomía. Nosotros no podemos generar una vida libre, digna, a partir de nuestros deseos. Tenemos que ganarnos la vida y nos ganamos la vida si tenemos un empleo. Y para tener un empleo tenemos que tener una serie de condicionantes y probablemente muchas no podemos elegir nuestra forma de vida porque tenemos que conformarnos con un trabajo por el que nos pagan lo suficiente para poder vivir. Cuando yo estudié en los años 60 no existía la economía ecológica y entonces la economía ordinaria hablaba de los bienes libres que al no tener precio pues quedaban fuera del campo de estudio de la economía, etc. Y entonces entre esos bienes libres es lo que hoy día también se llama medio ambiente, que es un medio ambiente fruto de la cortedad de miras del enfoque económico ordinario. Y entonces aquí, pues claro, se ve que eso es un invento de la especie humana muy singular, ¿no? De allá por el 18, como se empieza a inventar, con anclao en la metáfora absoluta que yo llamo de la producción, como se veía en aquella época cuando predominaba pues una cosmología, vamos, una idea del mundo organicista y se pensaba que todo estaba sujeto a crecimientos, no ya la agricultura, que se plantaba un grano y salía una espiga con muchos granos, sino los bosques, la pesca, pero también las minas y los minerales crecían y se perfeccionaban en el seno de la tierra y los continentes dilataban sus límites. Entonces era la idea de la producción, acrecentar esa producción hacia resultados utilitarios para la especie humana. Entonces, bueno, pues el tema es que eso se puede acrecentar a costa de deteriorar pues todo lo que hay que no entra en línea de cuenta, claro. Entonces el enfoque, por lo tanto, ecointegrador, pues trata de en una misma raíz oicos que prime la idea de integración de conocimiento frente a la parcelación y sectorización, es decir, al enfoque analítico parcelario predominante porque hay disciplinas que desde otros campos como es la ecología o la termodinámica, que es esa economía de la física que reflexionan y la termodinámica lo que registra son las pérdidas y los deterioros que se ocasionan. Entonces, por lo tanto, este otro enfoque de economía ecológica que trata de fusionar esos dos oicos un poco en línea con lo que yo llamo enfoque cointegrador, pues entonces trata de recoger el conocimiento de todas estas disciplinas pasando a un enfoque abierto y transdisciplinar. Entonces ya esa idea de el sistema económico, dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es ese cajón desastre de la producción? Habrá que ver lo que hay dentro, ¿no? Y entonces ahí, ¿producción de qué? Entonces, ¿será extracción? ¿Será transformación? Porque la producción en general brilla por su ausencia en ese agregado. La economía ecológica advierte, claro, que lo que ha permitido enriquecer la vida en el planeta es el modelo de la biosfera que cierra los ciclos de materiales, moviéndolos con la energía solar y sus derivados. Entonces ese cierre de ciclo de materiales, pues entonces lo que ha roto por completo la civilización industrial extrayendo recursos y generando residuos, ¿no? Entonces se trata un poco, claro, de paliar, pues precisamente, sobre todo cuando la especie humana tiene un peso tan superdeterminante en el planeta, ¿no? En lo que concierne al desarrollo sostenible, pues la economía ecológica, pues claro, lo que plantea, lo que ha de plantearse en primer lugar es desmitificar, pues esa función mistificadora que acababa de comentar, porque claro, resulta que trata de la oposición en los 70, básicamente era entre conservacionistas y desarrollistas. Y entonces ahí el invento, el objetivo del desarrollo sostenible es tender un puente virtual entre conservacionistas y desarrollistas. Y además es que en ese sentido los dos términos de desarrollo sostenible están tomados de la economía, porque yo cuando estudiaba en los manuales hablaba del desarrollo sostenido, que era lo bueno para que no colapsara, pues por inflación, crisis de balanza de pagos, lo que fuera, ¿no? Entonces era del arsenal habitual de los economistas, era hablar de desarrollo sostenido. Entonces el informe Brutland, la habilidad es que puso sostenible, sustainable, en vez de sustained, entonces, claro, pues eso lo asimilaron muy bien, muy bien los economistas. Sí, sí, claro, que se sostenga, ¿no? Pero al mismo tiempo se daba un guiño a los ecologistas, porque se suponía que lo que se trataba de sostener eran los ecosistemas y esos indeterioros. Y entonces, al tender ese puente virtual, pues el gran mérito de todo eso es que si no enarbolaba un político o un empresario, pues le votaban o lo compraba todo el mundo. Pero todo eso a base de qué? Pues de vaciarlo de contenido, claro. Y entonces en eso todavía ya llevamos ya, pues desde el año 87, ¿no?, del informe Brutland, eso mareando la perdiz sin que se consigan logros especiales. Y yo con mucho manejar esta ejaculatoria, ¿no? Bueno, lo de la economía circular es que es otra idea para cubrir lo que no ocurre. Y entonces como objetivo, pues claro, es el modelo biosfera que he comentado, pues el que muestra ese cierre de ciclos de materiales, ¿no? Entonces sería un poco lo idóneo apuntar por ahí. Pero ¿cómo lo consigue la biosfera? Por la simbiosis, porque en principio es la diversidad biológica la que permite eso, porque ningún organismo es capaz de mantenerse alimentándose de sus propios residuos, claro. Entonces es que tiene que haber toda una cadena súper diversa, claro, que entonces ahí no hay ni recursos ni residuos porque todo es objeto de una utilización sucesiva. Bueno, sin embargo, ya en lo mecánico, si se hace mecánicamente, por muy perfecto que sea el reciclaje, siempre tiene pérdidas. Entonces sería más una economía espiral y no circular, porque circular sería imposible desde el punto de vista, digo, mecánico-industrial, ¿no? Porque es la simbiosis lo que había explicado eso, ¿no? Pues todo esto habría que desbrozarlo, porque ya estamos entrando igual que lo de sostenible, verde, circular, ya son los remoquetes y ya son coches ecológicos, verdes, etc. Dicen, hombre, es un coche, no sé, muy ecológico, no sé, no parece, pero bueno. Para mí la economía feminista es como un revulsivo, o sea, no es una parte de la economía, es como una vuelta a la economía y la pone patas arriba, porque lo que hace es analizar los rasgos androcéntricos de nuestra economía y discutir la centralidad de los mercados. La economía convencional nos dice que las empresas tienen un fondo de salarios que van a los hogares y en los hogares se da la reproducción de la mano de obra, ¿no? Y esa mano de obra va a la empresa. Ese es el circuito económico que es supuestamente autosuficiente. Ese circuito está olvidando, bueno, olvidando, invisibilizando de forma intencionada todo ese suelo de trabajo que se da en los espacios domésticos. Ese suelo de trabajo que hay economistas que cuantifican como superior en horas al trabajo remunerado es un suelo en el que se da producción no solo de alimentos, de instrumentos o herramientas para la vida, se generan también relaciones, se genera consuelo, acompañamiento. Pero es un espacio de regeneración de la vida donde se producen vidas humanas que son algo bastante más amplio que fuerza de trabajo. Todo este sistema de arriba, ese sistema de empresas y mano de obra no funcionaría si no existiera ese enorme suelo, ese iceberg sumergido de trabajos gratuitos de los que se apropia este sistema capitalista de producción. Lo que dice la economía feminista es que la centralidad de los mercados está matando a la vida, está matando a la tierra y está matando la dignidad de las mujeres y la libertad de las mujeres. Que justamente la economía ha de invertir las reglas y colocar la reproducción social de los seres humanos como objeto de su acción. Porque nuestra economía actual entiende que la reproducción social sirve para la producción, es decir, se produce fuerza de trabajo para que genere bienes de mercado. La economía feminista da la vuelta a esa relación. Es la producción la que tiene que estar al servicio de la reproducción social. Y por eso, cuando miramos el mercado laboral y nos preguntamos qué trabajos necesitamos para resolver nuestras necesidades y tener bienestar, nos encontramos con que buena parte de los trabajos, y especialmente los más valorados por el mercado son trabajos que van en contra de esa vida digna. Y justamente los trabajos invisibilizados, los trabajos cotidianos que hacen las mujeres son normalmente conexiones, son compatibles con la sostenibilidad ambiental y son trabajos, sin embargo, negados por el mercado, por ser gratuitos. Es decir, que nuestra economía está mintiendo, mintiéndonos o, desde luego, está organizada en contra de la vida. ¿Qué críticas hace la economía feminista en coalición o en compañía con otras perspectivas también heterodosas dentro y fuera de la economía? Por un lado, esa idea de poner en el centro los mercados, toda la dimensión mercantil estrictamente asociada a la participación o no participación en el mercado, sería esa primera crítica o la más visible, en la medida en que la economía feminista apuesta por descentrar los mercados y poner en el centro las vidas y la sostenibilidad de la vida. Otra crítica muy importante y digamos que está en la esencia misma de la economía feminista sería ese poner en cuestión quién es el sujeto prioritario de los procesos económicos. Está esa idea de criticar, por supuesto, la esencia, las inercias, las irresponsabilidades andorocéntricas que tiene el paradigma neoclásico, esa idea del hombre como medida de todas las cosas que ya venimos arrastrando desde hace bastantes siglos y que la economía feminista desde su campo académico y político vuelve a poner sobre la mesa. Es interesante además ver quién es ese hombre como medida de todas las cosas. Tenemos la idea de María José Capellín que recoge o retoma a Maya Pérez Orozco que nos habla de ese sujeto BBVA, que es este varón, cis, blanco, heterosexual y capacitado. Este sería el sujeto privilegiado de la economía tal y como la entendemos en un sentido convencional. Y sería además también el sujeto ideal, podríamos decir, del propio capitalismo neoliberal, esa idea del homo economicus como un sujeto leído preferentemente en masculino siempre, perfectamente capacitado para realizar cualquier labor asociada a una dimensión productiva, totalmente autosuficiente, independiente, no proporciona ni requiere cuidados, eso es interesante. Y bueno, pues no sería más que una reproducción científica y también política y cultural de una falacia que es la falacia del trabajador champiñón, que es esa idea de un hombre preferentemente que surge casi de forma espontánea y mágica sin necesidad de que nadie le sostenga ni nadie le proporcione las condiciones materiales y afectivas necesarias para ser productivos, sencillamente. Pues contra esa idea de seres individualizados, hiperindividualizados, y de ese trabajar la economía desde la perspectiva neoclásica como un sumatorio de elecciones y de acciones individuales, que esto ya nos suena un poco a ese no existe la sociedad que nos decía Margaret Thatcher a finales del siglo pasado, pues frente a esa, podríamos decir, hiperindividualización del análisis neoclásico, la economía feminista nos dice, nos pone sobre la mesa que la economía se trata de procesos interdependientes. Otra crítica importante que hace la economía feminista a esta perspectiva ortodosa, neoclásica, esta mirada neoclásica de la economía, es ese fetichismo por los modelos matemáticos, por querer, de alguna forma, restringir la explicación de procesos sociales complejos y además multidimensionales, en los que no solo participa, digamos, la dimensión económica, sino que también interviene la política, la cultura, la tradición, la religión. Pues ese ímpetu también de crítico de la economía feminista por resolver de alguna forma ese apego, ese fetichismo, esa priorización de modelos cerrados, definitivos, supuestamente objetivos, para explicar algo que trasciende mucho más allá de los números, de los indicadores y de cualquier lógica incluso cerrada y definitiva. También nos dice en la economía feminista que esta perspectiva neoclásica, esta mirada o paradigma neoclásico de la economía, ha venido desarrollando o propiciando un proceso de deshumanización de la propia economía o de enfriamiento de la disciplina, si queremos. Bueno, pues al final, poner en el centro los mercados implica que sean los mercados y la relación que tenemos con ellos los que definan el valor de la vida y el valor de las personas. Tanto vales en cuanto te relaciones con el mercado o no te relaciones, estés empleada, no lo estés, tengas derechos asociados a esa participación o no. Y claro, bueno, pues frente a ese enfriamiento o a esa deshumanización de la ciencia y del propio funcionamiento de la economía, la economía feminista reclama, junto con otras miradas heterodosas, ese recuperar y reforzar la perspectiva ética de la ciencia y de la forma de hacer ciencia y de la forma de hacer economía. Y, por supuesto, volvemos a esa idea central de descentrar los mercados y traer al centro de la economía la sostenibilidad de las propias vidas, el valor de la vida en su reproducción cotidiana. Y, además, este trascende en los límites del mercado como definición de la economía, lo que permite también a la economía feminista es poner la vida en el centro, que sería un poco el eslogan, si hablamos así en términos más de marketing, sería el eslogan de la economía feminista, poner la vida y la sostenibilidad de la vida y de las vidas en plural en el centro de la economía, de manera que el objetivo, ahora sí, de la economía como ciencia y como actividad no sea acumular y crecer sin sentido, sino que sería ya garantizar el acceso de todas las personas a una vida digna, a una vida que merezca la alegría ser vivida. Entonces, para generar estrategias alternativas basadas en vidas dignas, autónomas, libres, igualitarias, el trabajo asalariado no puede ser el horizonte y la acumulación capitalista no puede ser el marco de vida. Hay que ir a una desmercantilización de la sociedad. Es decir, si el capitalismo se basa en producir mercancías para vender, para ganar, lo que tenemos que conseguir es satisfacer necesidades sin pasar fundamentalmente por el mercado. Salirse del mecanismo de la compra-venta, ir a la autoproducción, a generar sinergias entre el lugar de producción y de consumo, hay diversas formas que se pueden explorar. Esa es una. Y la otra es la desalarización, es decir, desmercantilizar, es dejar de comprar y vender, pues dejemos de comprar y vender la fuerza de trabajo, o sea, que trabajemos lo que sea necesario para producir lo que necesita la comunidad para vivir, el alimento, la energía suficiente, el cobijo, la educación, la cultura. Lo tenemos que hacer con un trabajo, pero un trabajo auto-organizado, distribuido socialmente. Hay que buscar fórmulas, pueden ser cooperativas, pueden ser unidades de producción autogestionadas, públicas, hay que buscar la fórmula. Pero saliendo del esquema de que tengo que conseguir un empleo de lo que sea para poder vivir. Y eso puede o no ser compatible con mecanismos como rentas básicas y tal. El problema que tiene es una renta básica que sirve para un mecanismo de mercado. El Estado me da dinero para que yo pueda comprar y lo que estamos propugnando es dejémonos de comprar y vender. Generemos servicios que estén al alcance de la comunidad. Desmonetarización y desalarización nos llevan más o menos necesariamente a una sociedad con menos necesidad de dinero. Si no tenemos que estar comprando y vendiendo, si satisfacemos las necesidades a través de mecanismos sociales que garantizan un derecho y no una mercancía que hay que adquirir, necesitaremos menos dinero. El hecho de que haya menos dinero en la sociedad también ayuda a parar la acumulación de capital porque la acumulación de capital es disponer de dinero para invertir, para producir más, etcétera, etcétera. Entonces, el dinero, si subsiste en una sociedad postcapitalista, debería tener un uso meramente instrumental y secundario. Es decir, el mercado y el mercado de capitales es el centro de la sociedad capitalista. Una sociedad postcapitalista no podría ser una sociedad de mercado, con el mercado en el centro. Podría tener mercados o mercadillos en la periferia. Es decir, que comerciemos o intercambiemos cosas excedentes que eventualmente sobran y se pueden llevar a un sitio, digamos, donde de manera secundaria satisfacemos necesidades no prioritarias. O sea, tener sociedades que tengan mercados o mercadillos es una cosa, digamos. Y para eso puede haber una unidad de cambio que puede ser lo que llamamos dinero, pero con una función totalmente restringida. Pero, por otro lado, necesitamos hacer una reconversión de la sociedad, una reconversión ecológica fundamental hacia la sostenibilidad, una reconversión productiva. van a hacer falta muchos recursos para cambiar la forma de producir y organizarnos y la reproducción de la vida. Y esos recursos habrá que sacarlos de algún sitio. Hoy, ¿quién los promueve? Pues las grandes empresas multinacionales, la gran banca, pues habrá que tener una forma de estos recursos, tenerlos centralizados y a disposición de lo común. Entonces, quizás haya que contar con algún tipo de banca pública. Y estamos otra vez con el tema de quién gestiona esa banca. La banca pública es una banca del Estado, es una banca comunitaria, son bancos cooperativos descentralizados. Y este es otro problema que habrá que ir manejando sobre la marcha. Pero necesitamos no solo recursos de monedas locales en el ámbito comunitario, sino unos recursos a un nivel más amplio que debe estar en algún tipo de banca, lo llamemos como le llamemos, y eso plantea el tema de la gestión. Esto tiene mucho que ver con la gestión democrática y con el tamaño. Es decir, estamos acostumbrados a sociedades cada vez más concentradas, a ciudades cada vez con más gente, a recursos cada vez más inmanejables, y lo que se plantea es cómo se puede gestionar eso de una manera democrática y abierta. Entonces, hay otro problema, es a lo mejor la escala hay que reducirla. Hay que ir a ciudades, sociedades de menor tamaño, a una desconcentración de la población, de los recursos y tal. Pero claro, aquí nos encontramos que en el mundo de las iniciativas alternativas, de la economía social y solidaria y tal, se va como estableciendo en la práctica, quizás no como objetivo consciente. En la práctica, la cuestión de que lo pequeño es lo hermoso y lo correcto. Tenemos que ir a pequeñas unidades, a pequeñas cooperativas, a pequeñas comunidades productivas. Y el problema que tenemos con esto es que en algunas cuestiones es lo más adecuado, es lo correcto, es lo sustentable y lo deseable. Pero para determinadas necesidades sociales necesitamos algo de escala mayor. Claro, pero no es tan sencillo, porque lo estatal no es necesariamente lo democrático. Dentro del Estado hay instancias muy alejadas de la necesidad de la gente. Esto requeriría un replanteamiento de la organización institucional y política. Para mí lo importante es que lo público tiene que ser clave. ¿Cómo se gestiona esto? Esto depende de una institucionalidad que hay que construir. Y ahí, como estamos hablando de que no podemos ir solo a pequeñas comunidades autosuficientes y que necesitamos una escala de cierto peso, estaremos siempre en la tensión entre la democracia directa, la autoorganización, la asamblea, la autonomía de base y unos ciertos espacios de representación y de dirección desde arriba. Y esa tensión no es sencilla de resolver. Y yo creo que no es resoluble en el corto plazo después del capitalismo. Hay como dos principios que pueden resumir estas grandes verdades de los seres humanos que deberíamos apropiarnos, deberíamos incorporarnos. Una, que somos seres ecodependientes. Vivimos en medios cada vez más urbanizados y ese mundo urbano nos vuelve ciegas y ciegos a esa relación con la Tierra, pero no podemos evitarla. No hay forma de pasar por encima que somos aire, que somos agua, que somos materia necesitada de regeneración. Y la otra gran verdad de los seres humanos es que todas las personas necesitamos de apoyo de otras personas en unos momentos de la vida con más intensidad, en la infancia, en la vejez, en la enfermedad, pero también en los momentos de salud. Y que no podemos evadir la responsabilidad de atender a otras personas puesto que no podemos sustraernos a la necesidad de apoyo de otros seres humanos porque es profundamente injusto que unas personas ofrezcan, sostengan la interdependencia y otras abusen o detraigan energía sin dar nada a cambio. Hay algunas cosas que nuestra cultura occidental debería transformar o redescubrir. Una primera idea de esa nueva cultura de la Tierra es que vivimos del Sol. La energía de la que dependemos es la energía del Sol. Hemos dilapidado ese acumulo de energía de todas las energías fósiles en muy pocos años y en ese proceso de esquilmar la Tierra hemos destrozado el clima. Tenemos que entendernos como una especie que vive con poquita energía con la justa y que tiene que ajustarse y esta sería como la segunda verdad o el segundo principio que aprender. Tenemos que vivir en los límites en los límites de nuestra biosfera. No podemos traslimitarlo. Están traslimitados tenemos que dar marcha atrás en nuestros consumos y tenemos que aprender a vivir de manera sencilla. Una tercera idea central en esta nueva cultura sería la idea de hacer comunidad de construir comunidades comunidades que se apoyen que construyan que sean resilientes pero que al tiempo sean solidarias con las personas de fuera y esta idea de comunidad nos lleva a otro de los ejes de la nueva cultura de la Tierra que es la biodiversidad igual que los seres humanos formamos grupos diversos somos parte de un medio vivo también diverso que tenemos que respetar. La perdida de biodiversidad es otra de las grandes tragedias ahora que nos va a solar como seres humanos. humanos. Otra idea importante sería evitar generar residuos la naturaleza nunca ha producido residuos porque ha incorporado todo lo que desecha en un nuevo circuito y la última idea quizá la que integran las demás es poner la vida en el centro como seres humanos obviamente nos importamos nos importa nuestra especie pero cuidarnos como especie y poner nuestras vidas en el centro supone atender a la vulnerabilidad y atender a ese mundo vivo en el que dependemos. ¡Gracias!